¿Qué tal soñadores? Bienvenido un día más al canal Hoy os dejo con el book haul número 7 Ya sabéis que no es el Mi Mailbox 7 Sino el book haul, vídeo recopilatorio de haul anteriores En algunas ocasiones meto más de un vídeo en el mismo Y en otras, si es más larguito o tiene más libros, pues solo meto uno Así que bueno, dentro vídeo Muy buenas soñadores, bienvenido un mes más a este canal Libro comprado, os recuerdo que los verdes son los libros comprados Los blancos editoriales y los azules en red Es la edición que tengo de tapadura con sobrecubierta Lleva muchísimos años forrada, así que lo siento mucho No puedo enseñar lo que hay debajo de la sobrecubierta Pero es sencillo, la parte de abajo es totalmente negra La traducción de mi ejemplar es de... La realizó José María Valverde La de Inicio Betilla Y contiene 511 páginas Y la 11 sin... Como supongo que ese libro me lo terminaré antes de volver a grabar Vamos a elegir el libro Este libro ha salido blanco Y los blancos irán en mi editorial Y le toca el turno a El Vizconde que me está Que si no lo he cambiado, está aquí Este es el libro de El Vizconde que me está publicado bajo el sello de Tatiana Que para los que no sepáis, es urano Esta es la portada, el lomo y la contraportada Los inicios del capítulo son así Y con 364 páginas De momento llevamos una buena cantidad para el mes No creo que este mes me dé tiempo a leer más Porque tengo muchísimas cosas Pero aún así vamos a escoger otro por si acaso Así que vamos a ver qué sale en esta tercera y última No vale, te han salido dos Bueno, los azules eran el reto Y me ha tocado leer un libro de boot Se sobreentiende que es de mi estantería Porque tengo muchísimos libros sin leer Así que de los últimos libros De los últimos libros que tengo aquí Que han salido hace poco Los ratos vuelven al bote Y por el contrario las compras Y los libros de envío editoriales se quedan fuera Aclarado esto, voy a coger el libro de boot Bueno, como libro de boot He escogido el de Megan Maswell Te lo dije Ha salido este mes Por lo que es el libro más nuevo que tengo en esta tercera Así que bueno Con esto ya tenemos los libros que iré leyendo durante este mes Ahora pasamos a lo que he recibido en el mismo botón este mes He recibido una carta La cual ya he leído y respondido Un compañero de la escritora ameriense Y yo hicimos un intercambio Así que aquí tengo su libro Sombra de mi sombra Él se llama Juan Luis Rubio García Esta es la portada El lobo montada Por supuesto Está dedicado Los inicios de capítulo son muy muy sencillos Y contiene 92 páginas Ya está anotado en el papelito Y me compré hace unos días también este libro Se trata de La fiesta del terror La tercera parte de la trilogía de Domingo Que se compone de El Chico Misterioso Y La sombra del pasado Estas son su primera y segunda parte Y esta es la tercera Estoy deseando leerla Para dar un pequeño Visto puntado También la agregamos Escuchas Y bueno Esta es la portada El lobo quitada Es un libro de tapa blanda con salapa La encuadernación Inicios de capítulo Muy sencilla Y contiene 144 páginas Estas son las estandereas Y ya si recibo algo más Durante el mes O que compro algo Que lo dudo Porque no me han informado de nada Y no creo que me compre nada Bueno Pues ayer os comenté Que creía que este mes No era razón Porque ni yo he pensado comprar nada Ni me había ofrecido la editorial En ningún libro de opción Pero hoy Al pasar por el apartado De correa Me he encontrado con Este papito de espasa Y voy a ver De qué tipo Se trata del nuevo libro Que sale el mes que viene De Megan Maxwell Titulado Sígueme la correa El libro de tapa blanda Sin solapa Sus inicios de capítulo Son así Sencillos Tiene 476 páginas Tadda El rollo Y la ropa Y ahora Obsede Los blancos Son para los envíos Editoriales Hoy es 16 de febrero Y he recibido este No estoy segura que es Pero tengo una ligera sospecha Así que Ahora lo averiguaremos Vamos a abrirlo Me viene esto Así que Esto es un cristal protector Y aquí tenemos Y aquí tenemos Y aquí tenemos Una funda de goma Para mover Y aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Es un shawl Aquí tenemos Lo que es El cagador El cable Oh Está todo bien pegado Y el termino Soñadores Espero que os haya gustado El book haul Como siempre os digo Suscribíos Donle a like Compartí Y todas esas cositas Y nada Que nos vemos Muy muy pronto En el próximo vídeo Hasta pronto